30 trabajadores de la Asamblea Legislativa fueron despedidos en el debido proceso, de acuerdo al Sindicato de Trabajadores de ese órgano. Estas son las denuncias que tienen a seis días de haber iniciado el periodo legislativo, liderado por el Partido Oficialista Nuevas Ideas. Pero lo que no estamos de acuerdo, que vayan a quitar, oígase bien, y lo digo claramente, a los buenos trabajadores que han cumplido, y vayan a dejar aquellas supuestas plazas fantasmas, aquel tipo de corrupción, los oponemos rotundamente y vamos a dar una batalla decidida. Si lo principal en este país es la necesidad del trabajo, ¿por qué van a tirar a la calle a la gente? ¿Qué ha cumplido? A mí me duele cuando veo esas acciones en la Alcaldía de San Salvador. ¿Qué culpa tiene una persona que va a hacer limpieza a las calles? ¿Qué culpa tiene una secretaria, una ordenanza, y lo despiden, sin ningún debido proceso? Discúlpenme, pero de violaciones a los derechos humanos. Y recuerdo que el señor presidente dijo que no han vulnerado derechos humanos. Lo mismo están haciendo hoy en la Asamblea. Lo mismo están haciendo. Están dejando a la gente sin una respuesta. Mucha gente, nosotros los que trabajamos acá, hemos visto que hoy han inundado esta institución con personas que nunca habían venido. Nosotros no estamos en contra. ¿De dónde? No, no sé, no le puedo decir. Simplemente que nunca habían estado laburando aquí. Y entonces, ahí es donde yo le digo, ¿cómo puede ser posible que a las personas que han laburado por años las quieran despedir y van a dejar incrustadas a personas que no habían cumplido con sus labores por años? ¿Se vuelve a lo mismo entonces? Pues sí, claro. Entonces, nosotros nos oponemos a que las cosas, si quieren hablar de cambios, entonces que respeten y que hagan un cambio verdadero. Que el pueblo salvadoreño les entienda que están dando un cambio. Pero el trato que están dando es inhumano. El trato que están dando es violatorio a los derechos de los trabajadores. Pedimos comunicación. Un acercamiento. Un acercamiento. Es lo que hemos pedido. Pero imagínense que el día de ayer intenté, oigan bien, hemos intentado, ya le mandamos al presidente una nota, le mandamos a Carolina una nota, le mandamos a Ernesto Castro una nota a Casa Presidencial desde hace días. No se nos ha respondido nada. Hoy intentamos el día de ayer entregar una nota y no había quien recibía. No había sello, no había una secretaria, no había un asistente que le recibiera una nota al presidente. Y discúlpenme, y eso está céfalo todo, la situación en la asamblea.